Saludos amigos, seguro muchos de ustedes al igual que yo son fanáticos del clásico Mario Bros. Mario Bros ya tiene como 30 años, yo soy fanático desde que salió en el NES, en el Nintendo clásico, en el que era de cartuchito que uno lo sopla, después en el Super Nintendo, Nintendo 64, ya en Wii la verdad no me gustó, y en Wii U ni lo conozco. Pero me gusta mucho ese Mario clásico, a veces he comprado ese Poliestation, ese Nintendo piratica, pues que venden el barato para poder jugar ese Nintendo viejo. Cuando abrieron los emuladores, pues también aprendí a jugar ese emulador en el computador o aquí, pero es complejo y es algo que no es legal. Entonces hoy les voy a enseñar tres apps o juegos que ustedes pueden bajar al estilo de Mario Bros, que son totalmente gratis y totalmente legales. El primero de ellos es este, se llama Super Oscar, es muy entretenido, pues digo, es como al mismo estilo de Mario Bros, con un poco más de color. ¿Sí ven que es como el mismo color? Bueno, el siguiente de ellos es Lipsword 2. Veamos lo que este es con este duende, Leprecon. Bueno, es algo muy parecido pero con otro estilo. Y Lipsword, aquí lo podemos ver también. Los tres son gratuitos y al mejor estilo de Mario Bros. ¿Ven que es muy parecido? Bueno, en la descripción del video van a encontrar los links, o sea, los títulos de cada uno y el link de descarga para que instale los tres, uno, cualquiera, los que quieran, los prueben, me dicen qué tal les parecen o si conocen otro que sea un mejor. O sea, tengo muy claro que sí hay en el emulador, pues, el juego como tal, pero estos son alternativas libres que puede dar cualquier persona muy directo, pues, a su equipo. Entonces, me dicen qué opinan y si conocen otras alternativas, cuáles son. Recuerden suscribirse a nuestro canal, Accesibilidad Digital en YouTube. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Felipe Tancur desde Medellín, Colombia.